A rezar, nos ponemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librenos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La profesión de fe de todo cristiano. Hoy, como es martes, vamos a empezar a pedir por el Papa, por sus intenciones, necesidades físicas, emocionales y espirituales, para que vuelva a ser verdadero guardián de la tradición y en todos los lugares del mundo entero se abra la misa tradicional. Padre Nostra, que es sin celis, santificator, nomen tu, adveniare inontum, fia voluntas tuas, secote in celo et intera. Padre Nostra, que tu llena, amara nos ormai, nos vivitina, visita nostre, secote nostre, vittimus, vittaribus nostris, en anas, educas, sedetacenem, te libero nos omario. Amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, beneditato emulieribus, e beneditus frutus ventis tu, Iesus. Santa María, matzai teigora, promovis, secote in celo et intera. Amén. Por la fe, la esperanza y la caridad. Ave María, gratia plena, domenus tecum, beneditato emulieribus, e beneditus frutus ventis tu, Iesus. Santa María, matzai teigora, promovis, secote in celo et intera. Amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, beneditato emulieribus, e beneditus frutus ventis tu, Iesus. Santa María, matzai teigora, promovis, secote in celo et intera. Amén. Ave María, gratia plena, domenus tecum, beneditato emulieribus, e beneditus frutus ventis tu, Iesus. Santa María, matzai teigora, promovis, secote in celo et intera. Amén. Gloré, patria, filo, espíritu santo. Sincote in ope, chipe, no que secuas de color, amén. Primer misterio doloroso. Se contempla la oración de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, y se pide la gracia de la constricción de nuestros propios pecados. Ofrecemos este misterio en reparación y el perdón por todas nuestras deudas y los pecados del mundo entero, especialmente los pecados públicos como son la sodomía, el aborto deliberado, el asesinato, la eutanasia, el modernismo, feminismo, liberalismo, comunismo, el ateísmo, la pedofilia, las adicciones, los pecados de la inmodestia del vestir, pecados en contra de la familia, de la santidad, y de los pecados en contra de la santidad de los matrimonios, y en reparación a todos los pecados en contra de la pureza, la inocencia, y la castidad. Padre Núster, juez en celis, santificatur nomen tu, avenia reino tu, fiablum tastuas, secut in celo et intera. Padre Núster, cumplida en dano remesoni, et amicinovis, se vita nostra, secute nos, sivitus, victoribus maus, en danas en lucas, in deptación, salimano sama lana. Ave María, glacia plena, domenus tecum, beneita, temunieribus, e beneitos brotos ventes, tu y Jesus. Santa María, Madre de Dios, la pronovis, Llenar las bendiciones, alegría. Emulieribus e Beneitus, frutosventis de tu Yesus. Ave María, Gratia Plena. Emulieribus e Beneitus, frutosventis de tu Yesus. Ave María, gratia plena, tu emulieribus y benedictus frutos ventis, tu Jesús. Ave María, gratia plena, tu emulieribus y benedictus frutos ventis, tu Jesús. Santa María, maté el rey, ora por novis, pecadoribus, nunca tinoramortis, nos llame. Gloria a Padre, Filho y Espíritu Santo. Sicutera no pichipa, non pensaca en el secuario, sacola un amén. María, Madre de gratia, maté misericordia, tu nos haces proteger en la muerte y satisfacción. Oh, bueno, Jesús, divitinovis, divita nocia, sálvanos allá en el inferno, disperso en el cielo, mones ánimas, recerte en el asco y misericordia, tu amáxima indigencia. Amén. En luz perpetua, lucha deis. Amén. En el segundo misterio doloroso se contempla la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en el pilar y se pide la mortificación de nuestros sentidos y como mucha gente hoy tristemente influenciada por el modernismo, influenciada por la falsa de, falta doctrina, de la verdadera doctrina, falta de la enseñanza, la verdadera doctrina, está participando consciente o inocente o inconscientemente o inconscientemente de esas aberraciones que llevar a tus hijos a agarrar dulces, a vestirlos de calabazas, de zombies, de marihuanos, del chapo, de brujas, de minions y de todo eso. ¿Sabías que los minions son los demonios? Ajá, así merito. Bueno, pues entonces por todas esas personas que y sobre todo los católicos o cristianos para que, para que Dios nos ayude a rescatar la verdadera tradición que es ir con nuestras familias a la iglesia, ir a misa, ir a la hora santa, confesarnos los que tenemos que confesarnos y rezar el Santo Rosario en familia. Y voy a, tengo a cuatro hijos, a cada uno de ellos les voy a preguntar ahorita su santo favorito y qué es lo que les impactó de ese santo. Empezamos por Sarai. Ven, Sarita. Sarita, ¿cuál santo tú crees que te ha impactado más o cuál santa tú te quieres reflejar o cuál es la santa a la que tú admiras? María Goretti. Levántala vos. María Goretti. María Goretti. ¿Quién fue María Goretti? Dime, Tere, no te pongas nerviosa. Teresita, di. María Goretti, ¿qué pasó con ella? Murió por acá. ¿Eh? Ahorita me lo dijiste. Hizo la primera comunión. ¿Qué más? ¿Cómo murió? ¿No la mató el muchacho? ¿Por qué? Porque la quiso abusar. Quiso abusar de ella. ¿Y ella qué dijo? No. Ella no quiso, ¿verdad que no? No. ¿Qué más? ¿Perdonó a su agresor? Sí. Cuando iba a morir. Cuando ella iba a morir. ¿Y qué le dijo? Te perdono. Más fuerte, mija, que no te escuchan. No te conocen como quiera. Te perdono. Te perdono. Y es el María Goretti. Pedimos para que, por la intercesión de ella, por todas las juventudes, por todos los niños inocentes, por todas las, por todas las niñas que son abusadas. ¿Sabías que la mayoría de las personas son abusadas sexualmente por sus familias? Entonces, pedimos, no por las personas de afuera, sino por sus mismos familiares. Entonces, pedimos a Dios perdón por ello y pedimos la conversión de todos ellos y la conversión de todas nuestras almas y la consagración como María Goretti de la virginidad, de la pureza, de la castidad, que prefirió que la mataran antes de faltarle a Dios, antes de faltarle en la inmodestia. Entonces, pedimos a María Goretti que interceda por nosotros y por todas nuestras juventudes. Padre, Padre, Cristo y Jesús, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plenando, benedicta tu y mulieribus, benedicta, suertos, mentis tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plenando, benedicta, tu y mulieribus, benedicta, suertos, mentis tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plenando, benedicta, tu y mulieribus, benedicta, suertos, mentis tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostre, amén. Ave María, gratia plenando, benedicta, suertos, mentis tu y Jesús. Santa María, Ahora por novis pecatoribus, no que tin hora, mortis nos semen. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta y mulieribus, ec benedictus firtus ventristo, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora por novis pecatoribus, no que tin hora, mortis nos semen. Santa María, Mater Dei, ahora por novis pecatoribus, no que tin hora, mortis nos semen. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta y mulieribus, ec benedictus firtus ventristo, Jesús. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta y mulieribus, ec benedictus firtus ventristo, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora por novis pecatoribus, no que tin hora, mortis nos semen. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta y mulieribus, ec benedictus firtus ventristo, Jesús. Santa María, Madre Dei, ahora pro novis pecadoribus, nunca en tu hora de muerte. Salvador, amén. Ave María, gratia plena, Dominicera, bendita tu mujer y vos, y bonitos para tus ventridos, Jesús. Santa María, Madre Dei, ahora pro novis pecadoribus, nunca en tu hora de muerte.最後verbs. Ave María, gratia plena, Dominicera, bendita tu mujer y vos, y bonitos para tus ventridos, Jesús. Santa María, Amén, gracias a Dios. Dominus te cum benedita timolieribus, ec beneditos frutus ventis tu Yesus. Santa María, amante de ella, la pronovista que adoribus, nocti no la mortis noxia men. Santa María, amante de María, gratia plena. Dominus te cum benedita timolieribus, ec beneditos frutus ventis tu Yesus. Santa María, amante de ella, la pronovista que adoribus, nocti no la mortis noxia men. Gloria a Padre, Filio y Espíritu Santo. María, Madre de Grata, y Más de Misericordia. Obra y Jesús, divita y no vis a vida nuestra. Sálvanos allá en el inferno. Esferso de encherlo, mones ánimas. En luz perpetua, luchadís. Amén. Amén. En el tercer misterio doloroso, se contempla la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia de la mortificación de nuestra propia soberbia. Lo ofrecemos por la conversión de todo el mundo entero, por nuestros gobernantes y futuros líderes de gobierno que recuerdan que todo poder proviene de Dios y a Él le corresponde. Con la conversión de todo católico, judío, hereje, sismático, mazónico, comunista, ateos y todo quien se dice cristiano. Que todos volvamos a la sagrada doctrina y a la tradición y para que en todos los lugares del mundo entero salud. Especialmente Maracaibo, Venezuela y en Medellín, Colombia y en todos los países donde se ha restringido la misa tradicional. Se abran capillas donde se enseñe y practique la verdadera fe que viene de la sucesión apostólica y de la tradición. También lo ofrecemos por toda la conversión de toda y la santidad, la pureza y la castidad y la unidad de nuestras familias, de nuestros matrimonios, de nuestros jóvenes, de nuestros niños y por los que conocemos y conoceremos y nos conocen. Y por tus propias intenciones que tienes en tu corazón. Leti, ¿cuál santo te acuerdas tú de tantos santos que has mirado? ¿Cuál santo tú crees ahorita que estamos en vísperas de todos los santos? ¿Cuál santo te llama más la atención? ¿O te acuerdas en este momento de cuál santo crees que puedes compartir el día de hoy? Leti. En lo que Leti contesta esta pregunta, yo les voy a compartir partes de San Pío X, que fue el Papa de 1903 a 1914. Vamos a dar un poquito de cátedra de la iglesia. Dice, la infabilidad papáleda. Para que el Papa sea infalible, es una declaración particular que debe de haber cuatro condiciones. Uno, debe de estar establecido en la escátedra, que quiere decir desde la silla de San Pedro. O, en otras palabras, oficialmente como cabeza de toda la iglesia. Dos, la decisión debe de ser para toda la iglesia. Tres, debe de tratarse de un asunto de fe o de moral. Cuatro, el Papa debe de manifestar la intención de hacer obligatoria una decisión final en la enseñanza de la fe o de la moral, para que sea observada por todos los fieles, y debe de ser interpretada no original. El Papa no tiene la autoridad para originar una nueva doctrina. No es el autor de la revelación, sino solamente es el que la guarda y la explica. No tiene poder para distorsionar ninguna palabra en la escritura, ni para cambiar un solo especie de la tradición divina. Su infabilidad se limita estrictamente al cambio de la interpretación doctrinal y se usa en muy raras ocasiones. Se usa para aclarar, para definir algún punto de la antigua tradición cristiana. Es la infabilidad de la cual habló Cristo cuando le dijo a Pedro, el primer Papa, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será también atado en los cielos. Mateo 16, 19 Ciertamente que Cristo no habría amonestado a sus seguidores a que oyeran a la iglesia. Mateo 18, 17 Sin asegurarse de que los que a ellos oyeran fuera de verdad la verdad, haciendo de esta manera infalible la enseñanza del magisterio de su iglesia. Para entender completamente la infabilidad del Papa, sin embargo, hay que saber además otra cosa. Su decisión ex cátedra no son el resultado de sus propias deliberaciones privadas. Son el resultado de muchos años, hasta cientos de años, de consulta con los otros obispos y teólogos de la iglesia. Él está en efecto expresando la creencia de toda la iglesia. Su infabilidad no es su propia dotación privada, sino más bien una dotación de todo el cuerpo místico de Cristo. Ciertamente, las manos del Papa están atadas con respecto a efectuar algún cambio de la doctrina cristiana. Ningún Papa ha usado su infabilidad para cambiar, agregar o quitar alguna enseñanza de la iglesia. Esto es debido a la promesa de nuestro Señor Jesucristo a su santa iglesia, de que estaría con ella hasta el fin del mundo. Mateo 28.20 Esto fue lo que dijo San Pío X, Papa San Pío X, de 1903 a 1914. Y eso lo estamos viendo ahorita, que tristemente quieren cambiar toda la doctrina de la iglesia con el nuevo nuevo sordo. Pero tenemos que recordar que no tienen autoridad de cambiar nada de las enseñanzas, ni quitar, ni cambiar, ni agregar. Nada, 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 nada. Nomás se reafirma la verdadera doctrina de la iglesia católica apostólica romana. ¿Está lista? ¿Cuál es el santo que, como estamos en Víspera de los Santos, compártenos un santo que tuvo una vida que te haya impactado? San Felipe Neri San Felipe Neri ¿Por qué te impactó? Porque a pesar de los niñitos que robaban Y que eran homeless Que no tenían donde quedarse Él les enseñó de la iglesia ¿Qué más? Hubo un ejemplo de San Felipe Neri Que a los señores A la pareja chismosos ¿Qué les hizo? ¿De qué qué? Despelujaron a gallina Y que luego recogiera todas las hojas Todas las plumas Que tiraron en el bosque En un monte O sea, agarró la gallina La despolujaron Y la puso que las recogiera Con el viento Fueron para que fueran a recoger todas las plumas ¿Y qué enseñanza les dijo? Que así es el chisme Dices una cosa En contra de alguien Y para poder En contra de la persona Y ya cuando lo hayas dicho Esa todo el mundo se sabe Aunque y más Cuando fue malo Cuando decías cosas malas De esa persona Para agarrar la reputación De esa persona Era muy difícil ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya así como Como las La sopla Exacto Entonces vamos a Gracias por compartir Teresita y Leti Decimos ¿Por qué? ¿Por qué? Pecatoribus Pecatoribus Noquetinora Mortis Amén Ave María Gratia Plenado Dominos Tecum Veníte a ti Moriribus Veníte a ti Fritos Te maté misericordia Tú nos haces Pecatoribus Tu nos haces Pecatoribus En el cuarto misterio Doloroso Se contempla A nuestro señor Jesucristo Los dolores Que sintió Y pasó A la cruz A cuestas Al monte De los calvarios Y se pide La gracia De la paciencia A nuestras Tribulaciones Lo ofrecemos Por todas Nuestras familias Y todos los enfermos Especialmente Nuestros familiares Conocidos Y por conocer Por los moribundos Por la salud De ellos Del alma Y la del cuerpo Conforme a la voluntad De Dios También lo ofrecemos Por el descanso eterno En nuestros seres Queridos Y conocidos Que ya partieron De este mundo Y los que piden De nuestras oraciones De sus familias Que ya partieron Por las almas Benditas del purgatorio Para que descansen En paz Amén También lo ofrecemos En reparación En unión Con todas Las misas Celebradas En el mundo Entero Por todos Los ultrajes Agravios Sacrilegios Blasfemias Que se hacen Contra el santísimo Sacramento El altar En contra La inmaculada Concepción Y en contra De la fe Católica Apostólica Romana Que descansen En paz Todas las almas Benditas Del purgatorio Amén Que todos Seamos Fieles Guardianes De la tradición Y del magisterio Amén Salvador ¿Vas a compartir Algún Santo La vida de un santo Con nosotros Ahora? San Pío San Pío de Pretechina Dinos Hazte más para acá Porque no te escuchan Él siempre fue atacado Por el demonio En cualquier Donde sea Siempre fue atacado Y él tuvo que Cargar esa cruz Fue tentado Con mujeres Dinero Un pecado Todo ¿Y cayó? No ¿Qué lo mantenía firme? Besar La comunión Sus horas Santas Su misa ¿Cuántas horas Se la pasaba Confesando San Pío de Pretechina? La mayoría La mayoría del día ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué misa ¿Qué misa Celebraba San Pío de Pretechina? ¿La nobu sordo? Tradicional ¿La tradicional? ¿Y qué hacía Cuando le decían Que tenía que dejar De dar la misa Tradicional? No la hacía ¿Por qué? Porque seguía firme En la tradicional Porque seguía firme En la tradición Decía que era Más fácil Que el mundo Viviera sin el sol Que sin la santa Misa tradicional ¿Correcto? Entonces Gracias por compartir Y Vamos a Rezar por todos Los sacerdotes Por todos Los sacerdotes Y por todos Los laicos Que somos Atacados En todas Nuestras debilidades Pater Noster Cues In Celi Santificetur Nomen Tum Avenia Reino Tum Via voluntas Tua Secutin Celo Et intera Pater Noster Cotidiano Ave María Ave María Gracias Santa María La Máter Dei Hora Pro Novis Pecador Ibus No Que Tino A Mortis No Shemen Ave María Gracias Plena Dominos Dei Con Benedicta Tu Mujer Ibus Estbenedicta Frutos Ventris Tuyas Santa María Máter Dei Hora Pro Novis Pecador Ibus No Que Tino A Mortis Nos Shemen Ave María Gracias Plena Dominos Dei Con Benedicta Tu Mujer Ibus Estbenedicta Frutos Tuyas Santa María Máter Dei Hora Pro Novis Pecador Ibus No Que Tino Hora Mortis Nos Shemen Ave María Gracias Plena Dominos Dei Con Benedicta Tum Ibus Santa María Máter Dei Hora Pro No Que Tino Hora Mortis Nos Shemen Santa María Máter Dei Hora Pro No Viz Pecador Ibus No Que Tino Hora Mortis Nos Shemen Rezamos por la conversión de M.A. Reyes y gracias por estar aquí aunque estés diciendo tus tonterías que Dios perdone que Dios perdone tus tonterías y que rezamos por la salvación de tu alma créeme que rezamos por todas las personas que no creen en la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana por los gnósticos herejes sismáticos y por los faltos de fe y por todos los que sí creen Ave María Gratia Plena Dominos Santa María M.A. Santa María M.A. Santa María M.A. 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 Santa María M.A. 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 donde se contempla la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y se pide la gracia del amor de Dios y la redención de las almas. Ofrecemos este misterio por todos ustedes, familia, por todos los que están aquí. Wow, tenemos 26 personas que están activas ahorita viéndonos, que se quedaron al live. Muchos están viéndolo solamente, pero no están entrando al live. Pero gracias a DL, a The Real Old Lady, al usuario, dice User, para Walter de Paz, Apple Usuario 59, para Carito Porcel, Magdalena, Joan Salas, César, Arcelia, por Jota, por Miguel Matute, por Roberto, por Leti, Joan Serrano, Martín Hernández, Ralph Montes, Roberto Martínez, Milán, Fabiola Salmón, Cerelino Martínez, Jeris, Rigoberto Hernández, Gustavo Acosta, Ceci Martínez 4053, y por José Luis, dice, A Reina González, por M.A. Reyes, quien está aquí, por Erick Pérez, que nos aventó unas florecitas. Gracias. Gracias, por todos ustedes, de verdad. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Bendito y alabado sea Dios. Y ojalá y de verdad que ojalá y pronto tengamos muchísimas, muchísimas miles de millones de personas rezando el Santo Rosario como el día de hoy. Ay, vemos muchísimos católicos que necesitamos unirnos en oración. Necesitamos de ser esa bendita luz en este desierto, esa luz en esa oscuridad. Gracias. Gracias. Estamos reparando por todas esas ofensas que en este momento se están haciendo en todos los confines de la tierra. Sabemos más cristianos, sabemos más católicos, sabemos más que amamos a María Santísima y a nuestro Señor Jesucristo, más que el mal. Créanlo. Y no tengamos miedo a lo que venga. Entonces, ofrecemos este misterio por todos ustedes, por sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, por sus intenciones y por gracias por estar aquí, por las personas que no pudieron acompañarnos, por las personas que nos van a acompañar algún día, como tú, y a las personas que están acompañándonos en este momento. Rezamos por la consagración de este Jair Cruz y Elvis Adonai, para que sean firmes en el celibato y pronto sean verdaderos seminaristas y futuros sacerdotes santos. Para Osvaldo, quien está en el seminario, y por todos los sacerdotes, obispos, cardenales, por todos los sacerdotes de los que hemos recibido algún sacramento, por su santidad, por su conversión, por su salvación, también por el Papa, por los cardenales, obispos, sacerdotes, para que vuelvan a la sagrada tradición, al magisterio, a la doctrina, credo, mandamientos, sacramentos, oraciones y evangelio. Que todos seamos fieles a la tradición y dejemos de llegar al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es su Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Seguimos pidiendo por la gracia, la santidad, la fortaleza y la perseverancia para todos los sacerdotes, que están por la obediencia a Dios, a la doctrina, al magisterio, y están por la salvación de las almas, especialmente los sacerdotes de la Fraternidad de San Pedro, de Pío X, de Cristo Rey, y en todos los lugares donde se ofrece el rito extraordinario, y también por las intenciones y necesidades de Monseñor Isidro Puente, de Michel Bonifaz, y de todos los sacerdotes y obispos de nuestras diócesis. También pedimos para que el Papa y los obispos permitan la misa tradicional en todas las diócesis del mundo entero, especialmente en Venezuela, y en todos los lugares donde se está siendo restringida, en Cuba, en Colombia, en Illinois, en Bolivia, en Nicaragua. Pedimos también por todos los sacerdotes perseguidos, ultrajados, por todos los sacerdotes ridiculizados o encarcelados. Pedimos por todos ellos, por todas sus intenciones físicas, emocionales, espirituales de cada uno de ustedes, familia, y hacemos reparación a todos los agravios, al Santísimo Sacramento del Altar y al Inmaculado Corazón de María Santísima, y les exhorto a cada uno de ustedes que mañana es misa de obligación, vayamos, hagan un tiempito para Dios. El 2 de noviembre también es día de obligación, que es el Día de los Fieles Difuntos, y también el primer viernes del mes viene, vamos a hacer adoración al Santísimo Sacramento del Altar, al Sagrado Corazón de Jesús, y el primer sábado del mes a hacer reparación por todas las ofensas al Sagrado Corazón, perdón, al Inmaculado Corazón de María Santísima. Les exhorto también de que no comulguemos de pie ni en la boca, no cometamos ese sacrilegio, lo que antes era sacrilegio, ahora tristemente se ha hecho una norma y eso no está bien. Volvamos a la comunión después de una buena confesión de rodillas y en la boca. En Cuba hay una misión de la Fraternidad de San Pío X, bendito sea Dios, pues ojalá y pronto haiga en Venezuela y haiga en Colombia, por todas sus intenciones y necesidades. Y también, bueno, mi hija Pauli, la más grande, les va a compartir de la vida, como estamos en vísperas de todos los santos, ya escucharon a mis tres hijos anteriores, de un santo, una compartió el santo, la Santa María Goretti, la otra compartió a quién? A San Felipe Neri y Salvador compartió a San Pío de Pretechina y Pauli. ¿A quién quieres compartir? ¿La vida de quién? ¿Santa Rita de Casi? Dilo. Perdón. Nadie te conoce, aparte lo estamos haciendo por Dios, vale. Santa Rita de Casi. Santa Rita de Casi. ¿Quién era Santa Rita de Casi? Una muchacha que batalló mucho. ¿En qué batalló? Batalló mucho espiritual. Batalló con sus hijos, su esposo. Y sobre todo, aunque se quedó sola, no, nunca se rindió. ¿Qué hizo con sus hijos? ¿Qué hizo con sus hijos? ¿Su esposo se convirtió al último? Gracias a sus oraciones, ¿verdad? Sí, pero después de que se murieron sus dos hijos. Sus hijos se... Pero sus hijos los entregó a quién? ¿A Dios? ¿Pabli? ¿Pabli? Dinos la vida de ella. Ya se te borró la mente. Dime, Salvador. Ven, aquí. Ella fue las... ¿Yo qué les digo a ustedes? Que prefiero mil veces, ¿qué? Y eran los muertos que muestran en el mundo. Habla. ¿Choc? Ah, sí. Se casó con... Su esposo era uno... Una persona que mataba. Ajá. Un soldado. Un soldado. Y su papá lo forzaban a matar. A matar y él también lo hace porque quería. Ah, él se enamoró con ella. La maltrataba. Pero ella seguía rezando para que él se convirtiera. Él se convirtió y luego lo forzaron a matar. Lo forzaron a que matara una vez más. Pero era un... Un de este... Un truco. ¿Un truco? Un... ¿Cómo se dice? Era un flanco en maña. Para decirlo. Y que cuando él dijo que no y se retiró, lo mataron. Y lo mataron en frente de su esposa. Sus dos hijos se murieron de... De este... De fiebre. De fiebre. De fiebre. Se enfermaron. Se murieron y ella perdonó al que mató a su esposo. Lo mató cuando estaba en el funeral. Y sus hijos... Les estaban haciendo malos la parte del papá. Les estaban haciendo malos. Les estaban haciendo como matar y... Pues se murieron y... Ella los ofreció antes de que se murieran. Le dijo a Dios que prefería mil veces que... Se murieran. Que sus hijos se murieran. Pasar por ese dolor. A que sus hijos se convirtieran en malvados. En asesinos. Y tuvieran ese odio en su corazón de venganza. Porque... Querían... La familia... La familia del papá. Del esposo de ella. Quería vengar la... La... La muerte. Aparte de que estaban en muchos tiempos de pelea. Y al último... A las dos familias rivales... Que se unieron. Hicieron las paces por... Por gracias a la intercesión... De Santa Rita de Casia. Y se convirtieron. Y se convirtieron. Bueno. Muy bien. Y ya llegó mi esposo también. Dice que él quiere compartir la vida de un santo. Aquí está. Dejen... Rapidito mi amor. Ven a compartirnos de un santo que te haya llamado la atención. O que... Un santo que nos quieras recordar ahorita. Para que ellos... Conozcan. Amor. De San Pablo. Ven pues. De San Pablo que fue... Que era... Era soldado. Perseguía a los cristianos. Ajá. Maltrató. Y como Dios le habló... Le habló... Y le cerró los ojos porque no creía en Dios. Con escamas. Con escamas. Y fue a donde... ¿Cómo se llama el profeta que lo curó? Fue ahí... Fue cuando lo curó y ya fue un gran defensor de la iglesia católica de nuestro señor Jesucristo. Muy bien, amor. San Pablo fue el perseguidor de la santa iglesia católica apostólica romana. Y al último fue uno de los más fieles. Uno de los más fieles de la iglesia católica. Y tiene las epístolas paulinas. Y fue... Antes de la conversión miró... Fue el que estuvo enfrente de San Esteban. San Esteban que lo mataron primer mártir de la iglesia católica. Después de nuestro señor Jesucristo. Primer mártir. Enfrente de Saulo. En ese momento. Y ya viene la conversión de San Pablo. Muy bien, amor. Gracias por tu... Lo curó Ananías. Sí. Bueno, Dios a través de la intercesión de Ananías. Pablo. Muy bien, amor. Gracias por tu... Lo curó Ananías. Sí. Bueno, Dios a través de la intercesión de Ananías. Que Ananías decía... ¿Cómo se va a perseguir a mi familia? A la familia, a la iglesia. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por participar y darnos a San Pablo, que interceda por nosotros. A Santa Rita de Casa, que interceda por nosotros. San Pío de Pretechina, San Felipe Neri y Santa María Goretti, que intercedan por nosotros. Sí, San Pío Décimo. El San Pío Décimo. Quien... Realmente contra las herejías, contra los modernismos, contra el modernismo y todo. Tenemos muchísimos santos, muchísimos santos. San Agustín, o sea, uno... ¿San Agustín quién era? Una de las personas que decía a Santa Mónica, su mamá. No, yo quiero irme con el liberalismo. Estuvo en todas las sectas del mundo. Y todas las sectas del mundo. Y el último, ¿qué hizo? Por gracia de Dios, se convirtió y fue un fiel defensor de la iglesia católica apostólica romana. Gran doctor de la iglesia. Entonces, sigamos, sigamos. Viva Cristo Rey. Bueno, vamos a continuar a rezar Santa Mónica. Reza por nosotros, intercede por nosotros. Y San Agustín intercede por nosotros. Todos los santos y santas intercedan por nosotros. Y vamos a culminar este rosario. Y vamos a decir... Pater Nostra, que es en Cielo, Santa Ficetur, Nomen Tum, Avenia Reino Tum, Fia Voluntas Tua, Sicut en Cielo et Intera. Pater Nostra, cotidianum da novis sodi, et eviti novis de vita nocia. Sicut en nos, evitibus, evitoribus noci. En enos enducas en tentacionem, se libera nos amalo. Amén. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Veneita et beliere, et beneditos frutos ventis, tu Jesus. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Veneita et beliere, et beneditos frutos ventis, tu Jesus. Ave María, Gratia Plena, Dominus Tecum, Veneíta tu y mulieribus, se beneditos frutos ventis, tú y Jesús. Santa María, Madre, llora por novis pecadoribus, nunca dinora a la muerte de nosotros. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum. Veneíta tu y mulieribus, se beneditos frutos ventis, tú y Jesús. Santa María, Madre, llora por novis pecadoribus, nunca dinora a la muerte de nosotros. Amén. Siéntate. Ave María, gratia plena, dominos tecum. Veneíta tu y mulieribus, se beneditos frutos ventis, tú y Jesús. Santa María, Madre, llora por novis pecadoribus, nunca dinora a la muerte de nosotros. Amén. Sigue, amor. Ave María, gratia plena, dominos tecum. Veneíta tu y mulieribus, se beneditos frutos ventis, tú y Jesús. Santa María, Madre, llora por novis pecadoribus, nunca dinora a la muerte de nosotros. Amén. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, el benedictus frutos ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nos amen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tui munieribus, el benedictus frutos ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque tinora mortis nos amen. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu inmunieribus, benedictus frutos ventris tu yersus. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu inmunieribus, benedictus frutos ventris tu yersus. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus, noc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecu, benedicta tui, monieribus, et benedictus, frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Máter de I, ora pro nobis, pecadoribus, nuquet in hora mortis, no semen. Gloria, Padre, Espíritu, Espíritu Santo. Secuter en un principio, agnuna, semper en sécula, sécula, oro. María, Máter de gracia, Máter misericordia. Tú nos haces protege, en hora mortis, o sepege. De vita in nobis, de vita nostra, sálvanos allá en infernis, perso de un cielo, mones ánimas, pra certeaneas, coi misericordia tua, máxima nindigenza, amén. E luz perpetua lucha des, amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, santa mía. Amén. Santa Teresita, niño Jesús, ora pro nobis. San Juana de Arco, ora pro nobis. San Cipriano, ora pro nobis. Carlos Acutis, ora pro nobis. Santa Elena, madre del emperador Constantino, ora pro nobis. Santa Mónica, ora pro nobis. San Juan María Banei, ora pro nobis. Todos los santos y santas, intercedan por nosotros. Amén. Salve Regina, mater misericordiae, vita dulce tu, espes nostra salve. A ti clamamos, exulis fili jeven. A ti suspiramos, ye mentes eflentes, y ne lacrimarum vale. Ella ergo, abogada nostra, y los tuos misericordiaes oculos, ad nos converten. E Jesú, benedictum frutum ventris tuic. Nobis, os os siriu, os tene, o clement, o bia, o dulcis Virgo María. Ora pro nobis, Santa Dei, genitis. Un dignificado, promesión de los cristianos, amén. Rezamos a San Miguel Arcángel para que nos defienda en esta lucha espiritual. Y decimos, Santo Miguel Arcángelo, Papá, dénos en prensa y 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 en prensa. Amén. El que me dices es en la iglesia. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, pa' que el de mi muerte me lleves a los pies de Jesús y de María. Tenga piedad y misericordia del alma mía. Amén. Ahorita, como se están haciendo demasiadas profanaciones a las iglesias y tantas cosas que se están haciendo en contra de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, vamos a decir esta bendición al Santísimo Sacramento del altar. Oh, víctima de salvación, que abres la puerta del cielo o arrecian las guerras del enemigo, danos la fortaleza y concédenos auxilio. Al Señor, uno trino, seas la eterna gloria. Él nos dé la vida sin fin en la patria. Amén. Acto de desagravio para la lengua profana. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su santísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, el paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo, el paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea San José, su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Amén Oh Clementísimo Jesús, amante de las almas Por la agonidad de tu corazón sacratísimo Y por los dolores de tu bendita e inmaculada Madre Purifica con tu sangre los pecadores de este mundo entero Que en esta hora y están en su agonía Que van a morir en este día Amén Oh Sagrado Corazón de Jesús derrama abundantemente Sus bendiciones sobre su Santa Iglesia Sobre su supremo Y sobre todo el clero Conceda la perseverancia a los justos Convierta a los pecadores Ilumine a los no creyentes Bendiga a nuestros padres, amigos y bienhechores Y ayude a los moribundos Libere a las almas del purgatorio Y extienda sobre todos los corazones El dulce imperio de su amor Amén Salmo 116 Alabada al Señor todas las naciones Alábenle todos los pueblos Porque su misericordia Ha sido confirmada sobre nosotros Y la verdad del Señor permanece para siempre Gloria al Padre y al Espíritu Santo Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento El altar y la Inmaculada Concepción De María Santísima Madre de Dios, Señora y Abogada Nuestra Concebida sin pecado original Desde el primer instante de su ser Amén Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento El altar y ante él Tu arrodilla este doble Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento El altar y ante él Tu arrodilla se doble Alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento El altar y ante él Tu arrodilla se doble Ave María Purísima Ave María Purísima Ave María Purísima Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No exprese las súplicas que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que sean dignos De alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios Nuestro nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Viva Cristo Rey Que viva Cristo Rey Que viva Cristo Rey Que viva por siempre Que viva eternamente Amén Dice que dice este Jorge Que nos va a enseñar el altar Que tiene para Para este mes De los fieles difuntos Y de todos los santos Te voy a invitar Jorge Hola Jorge A ver Espérame Permíteme Hola Déjame Hola A ver Ok Muy bonito Muy bonito Nada que La mera verdad Que muy bonito El altar Está hermosísimo Así es como Todas las familias Católicas Deberíamos de tener Nuestro altar Pues antes que nada Somos cristianos Antes que nada Somos católicos La cruz No debe de faltar María Santísima Su bendita y castísima madre Claro Todos los santos Y santas De Y también Nuestros seres queridos También que ya Ya partieron De este mundo Muchísimas gracias Por compartir De verdad Que así es Como Verdad Tenemos que tener Un altar Católico No con Nada que ver Con la muerte Nada que ver Con los coloridos Nada que ver Con las Las velas Negras Nada de eso Gracias Gracias por compartir Está muy bonito Todo Muchas gracias Muchas gracias Jorge Sé que esta noche Ya es noche Ya ¿Qué hora son Ya las Tres de la mañana? Son Dos Dos De la mañana Las dos De la mañana Muy bien Muy bien Pues ¿Qué te parece Si ¿Cómo se dice? Pues nos despedimos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Tan madrugada Ya para allá contigo Ya es el día De los santos Venido día De los santos Sí Muy bonita Reza por nosotros Cuando vayas a misa Jorge Sí Bueno Que Muchísimas gracias Por compartir Que pasen Bendecida noche Primero Dios Nos vemos mañana Si así Dios lo quiere Gracias Muchas gracias Gracias Jorge Gracias Bueno Bueno pues Muchísimas gracias A todos Que pasen Bendecida noche Primero Dios Mañana Nos vemos Y Por favor Prepárense Para que me ayuden Por favor Mañana Que es el día De los santos Les parece Que Quien quiera Compartir Con nosotros La vida De un santo Que Ustedes Tengan más Devoción O que les ha ayudado En su En su vida Diaria Acercarse más A Dios Puedan compartirlo Un fuerte abrazo Para ti también Jorge A quien ustedes Quieran Subir con nosotros Por ejemplo Son cinco misterios En uno de los De los En uno de los Poner el Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que ustedes puedan Participar con nosotros Para así Compartir la vida De ese santo Tal vez no lo sabemos La vida de él Y Para que compartan Con todos nosotros Les parece A quien quiera De verdad Quien quiera Participar Mañana Mañana A los Que puedan Carito por ser Le esperamos Y tú seas Una de ellas Y pues Aquí De antemano Aquí estamos Viva Cristo Rey Viva María Santísima A él toda la gloria Y toda la honra Por los sin fin Amén Que en manos De Dios Encomendamos Nuestro espíritu Que pasen Bendecida Noche Y bendecido Día Viva Cristo Rey Gracias Jorge Por estar aquí Dios te bendiga Gracias a todos Santa Misa A las 7 Ahora Hora del Rosario Ok Abdiel No Pues si no No puedes No hay problema No te preocupes Está muy bien No se preocupen Bueno Que pasen Bendecida noche Todos Los que podamos Estar aquí Primero Dios Aquí estaremos Y reza por nosotros Abdiel Por favor Reza por nosotros En esta santa En esta santa Viva Cristo Rey Mil disculpas Que me sacó El teléfono Se me apagó Y volví Alive No se como Pero volví Gracias a Dios Bueno Que pase Ahora si ya Nos despedimos Hermanos de Dios Encomendamos Nuestro espíritu Viva la Santísima Virgen María Viva Cristo Rey Y Recordemos Que Dios Es un Dios De vivos No de Muertos Que pasen Bendecida noche Hasta mañana Si Dios lo quiere Bye Bye Joan Bye a todos Gracias